Muy buenos días, para el día de hoy destacamos el ambiente muy caluroso, 38 grados, cielo soleado, hay que mantenernos muy bien hidratados, también por la noche, 29 grados y pocas nubes. Un poquito más adelante les tengo todos los detalles, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto saludarlos como cada fin de semana. Bienvenidos al pronóstico del tiempo, si vemos la imagen del satélite la nubosidad se concentra sobre todo en puntos del sur y sureste debido a una aguavada en superficie que esto es asociado por una tormenta tropical y este va hacia lo largo de la Sierra Madre Occidental y esto es válido en las próximas 24 a 48 horas. Y mientras tanto en el norte de la República Mexicana dominan estas altas temperaturas para los próximos días. Cabe destacar que el día mañana, domingo, no se descartan algunos chubascos pero esto es de manera aislada y en zonas montañosas. Así que por lo pronto para esta tarde alcanzamos una temperatura máxima de 38 grados, cielo soleado y muy caluroso. Hay que cuidarnos de cualquier golpe de calor, también por la noche 29 grados, un cielo con pocas nubes y el viento soplando para concluir esta jornada. Vamos a echarle un vistazo a los próximos cinco días, todavía para el domingo esperamos estos chubascos que les venía comentando de manera aislada de un 30%. Como quiera se mantienen las altas temperaturas 37 grados para el domingo, el lunes disminuye en estas precipitaciones de un 10%, 39 grados y a partir del martes se descartan estas precipitaciones. Pero como quiera todavía se mantienen muy altas las temperaturas 40 grados para este próximo martes, miércoles, incluso para este próximo jueves. Hay que mantenernos muy bien hidratados, sobre todo usar ese bloqueador solar. Para el norte de Nuevo León destaca el cielo soleado, temperaturas que van desde los 38 para Villaldama, destacando Anáhuac con 40 grados, ambiente muy caluroso. Para Sabinas Hidalgo 38 grados, cielo soleado es el que domina. Para el domingo y lunes se extienden estas altas temperaturas. En el sur de Nuevo León destaca el cielo soleado, parcialmente soleado, temperaturas que van desde los 40 para China, destacando Galeana con un cielo medio nublado, chubasco y tormenta para este punto y 28 grados para finalizar. Y si hablamos de Linares, 39 grados, cielo soleado y muy caluroso es el que estará presente. Para el domingo esperamos precipitaciones de un 40% y para el lunes de un 20%, pero como quiera se mantienen estas altas temperaturas. En otros puntos como Nuevo Laredo destaca el cielo soleado, 40 grados. En Saltillo no se descarta algún chubasco, 31. Allende se mantiene con 38, también para Reynosa. Y Ciudad Victoria se mantiene en los 37 grados la temperatura máxima. Y si hablamos de la fase lunar, les recuerdo que actualmente estamos en una luna nueva y la próxima es una luna creciente. Y entra este próximo 5 de agosto a las 6 de la mañana con 6 minutos. Hasta aquí me despido con los detalles meteorológicos que sigan teniendo un excelente fin de semana. Cuídense mucho. ¿Qué es mi querida Pris? Pues acá de este lado estamos platicando qué esperamos para el día de hoy. Así que prepárese. Si tiene planes, ¿verdad Jackie? ¿Cómo va a estar? Así es Elena y buenos días. Pues para el día de hoy esperamos todavía ambiente muy caluroso, 38 grados. Y así persiste para este fin de semana y la próxima semana también. Aunque cabe destacar que mañana se tornan chubascos, pero es de manera aislada como quiera más adelante. Y yo les tengo todos los detalles. Ándale, para que nos digas exactamente dónde podría caernos algo de lluvia. Se necesita. Se necesita, se necesita mucho. Está el pendiente, esto y mucho más, un poquito más adelante. Así arrancamos. Muy buenos días. Para el día de hoy estará dominando el ambiente muy caluroso, 38 grados, cielo soleado. Hay que cuidarnos de cualquier golpe de calor. También por la noche, 29 grados, pocas nubes y el viento soplando. Un poquito más adelante le tengo todos los detalles. Muy buenos días. Muchas gracias compañeros. Muy buenos días. Para el día de hoy estará dominando el ambiente muy caluroso, 38 grados, cielo soleado. Hay que mantenernos muy bien hidratados. También por la noche, 29 grados y pocas nubes. Un poquito más adelante les tengo todos los detalles. Muy buenos días. Muy buenos días. Qué gusto y qué placer saludarlos. Ya estoy lista con un apunte del reporte del tiempo. La nubosidad se concentra en puntos del sur y sureste del país por una vaguada en superficie. Y esto está asociado con una tormenta tropical que irá avanzando a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Y esto es vigente para las próximas 24 a 48 horas. Y mientras tanto, en la región persisten las altas temperaturas para los próximos días. Incluso cabe destacar que el domingo hay unos chubascos presentes en algunos puntos, sobre todo en zonas montañosas. Así que por lo pronto, la temperatura máxima para esta tarde, 38 grados, cielo soleado, muy caluroso. Por la noche esperamos pocas nubes, el viento soplando y 29 grados para concluir esta jornada. Vamos a echarle un vistazo a los próximos días. Para el domingo se presenta una precipitación de un 30%, esto es de manera aislada, en zonas montañosas. Y 37 grados para el lunes disminuyen las precipitaciones de un 10%, que es muy poco, pero no hay que descartarlo. 10% y 39 grados a partir del martes se descartan las precipitaciones. Y vean, 40 grados, temperaturas muy altas para el miércoles y también para este próximo jueves. Hay que mantenernos muy bien hidratados, mantenernos en lugares frescos para que lo tomen en consideración. Este sábado destaca el cielo soleado, temperaturas que van desde los 38 para Villaldama, destacando Anáhuac con 40 grados, ambiente muy caluroso para estos puntos. Y si hablamos de Sabinas Hidalgo, cielo soleado es el que domina, 38 grados para el domingo y lunes. Persisten estas mismas condiciones. En el sur de Nuevo León destaca el cielo soleado, aparcialmente soleado, temperaturas que van desde los 37 para Santiago, destacando Galeana, un cielo medio nublado, los chubascos y las tormentas y 28 grados la temperatura máxima. Vámonos para Linares, cielo soleado y también muy caluroso, 39 grados la temperatura. Para el domingo esperamos algunas precipitaciones de un 40% y el lunes disminuye a un 20%, pero se mantienen las temperaturas todavía muy altas, 39 grados. En otros puntos, como Nuevo Laredo, 40 grados, cielo soleado. Para Saltillo no se descarta algún chubasco, 31 grados. Para Allende se mantienen 38, también para Reynosa y Ciudad Victoria, alcanzando una temperatura a los 37 grados. Y si hablamos de la fase lunar, les recuerdo que actualmente estamos en una luna nueva y la próxima es una luna creciente y entra este próximo viernes 5 de agosto a las 6 de la mañana con 6 minutos. Hasta aquí me despido con todos los detalles meteorológicos. Que sigan teniendo un excelente día. Cuídense mucho.